Por otra parte, el Ministerio de Agricultura otorgó la primera licencia para el cultivo de cannabis medicinal. Se trata de la solicitud planteada por la empresa Azul Huelnes de Capital Costarricense, la cual va a desarrollar el proyecto en un área de 800 metros cuadrados en un hibernadero en Filadelfia de Guanacaste. A la fecha, el MACA ha otorgado ocho permisos, siete para cáñamo y una para cannabis medicinal.